Ay, mi tierra sabanera, vestida de gala, llena de emoción Con gran orgullo celebro el festival sabanero del acordeón En esta tierra hermosa se ve la alegría y se siente el volcón Y el pueblo reunido goza, escuchando sabrosas notas de acordeón En esta tierra hermosa se ve la alegría y se siente el volcón Y el pueblo reunido goza, escuchando sabrosas notas de acordeón ¡Oye! ¡Mucho González de Cabeja! ¡Gúmbia, gúmbia! ¡Gúmbia, gúmbia! Bellas notas de acordeón, así los sabaneros oyen resonar También el compositor demuestra su valor en este festival También el compositor demuestra su valor en este festival Canta, canta sabanero y lleva a la altura tu lindo volcón Que es tan importante y bello, bello como las notas de mi acordeón Canta, canta sabanero y lleva a la altura tu lindo volcón Que es tan importante y bello, bello como las notas de mi acordeón Suena los acordeones, compa, en la plaza de Majahual Suena los acordeones, compa, en la plaza de Majahual Por ropa, seo, merengue y cumbia nos canta el festival Por ropa, seo, merengue y cumbia nos canta el festival ¡Eso, merengue y cumbia nos canta el festival! ¡Gracias!